Tampoco yo no soy nadie para negárselos, amén. Entonces, hermanos, vuelvo y repito y les pregunto a ellos, ¿el bactismo cuántas veces es? Es una vez, no hay dos veces, ni hay tres veces, ni cuatro veces. Es una vez que uno se bactiza para perdón de nuestros pecados, para arrepentimiento. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Resulta que hoy existe algo, y que tengo que decirlo, que en la Biblia, en el libro de los Hechos, 2.42, existe un bactismo, donde dijo Pedro a aquellos israelitas de los que habían crucificado a Jesús, vosotros, hermanos galileos, ustedes que mataron al actor y consumidor, y comenzó a predicarle, cuando ellos escucharon, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dijo, bactízense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pero hay otro bactismo en la Biblia, en el libro de Mateo, 28.19, dice, id y haced discípulos y bactízelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pregunto, entonces, ¿en qué nombre me bautizan? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Dicen los hermanos que ellos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para mí, yo no sé para ustedes, porque cada criterio de cada uno de nosotros tenemos que respetarlos. Pero yo respeto lo que Jesús dijo. Jesús dijo, id y haced discípulos y bactízelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguien, amado, quiere bautizarse en el nombre de Jesús y lo quiere hacer, yo no soy nadie tampoco para pedírselo, pero yo no lo hago. Porque yo le sirvo a Jesús. Y que el otro bactismo está malo, no está malo. ¿Por qué? Porque uno lo dijo un discípulo y el otro lo dijo Jesús. Pero el criterio es de cada uno, a lo que usted quiera creer. Lo único que yo sé decirle es que el bactismo es para arrepentimiento y perdón de pecados. Es una vez y no dos veces. Yo lo único que tengo que decirle es que es un pacto con Dios. Si mañana usted sale de aquí y quiere volver al viejo hombre, ya esa es responsabilidad de usted, no mía. Porque yo tengo que decirle lo que tengo que decirle. Amén. Ahora, uno no se bactiza para estar metido en la casa y nada más que me vean que... Y ya me baticé y ya me casé y punto, terminado. La palabra es muy clara. Y ya sé discípulo, o sea, y trabaje en la obra del Señor. Amén. Y engrandezca la palabra del Señor sobre la tierra. Amén. Amén. Yo le decía, amaday, ¿está dispuesto usted ir a ser un discípulo más? Ellas dicen que sí. Y contra tal cosa, amados, yo no puedo decir que no. Entonces, vuelvo otra vez y uso la frase que una vez usé en un matrimonio. Le pregunté al novio, ¿se quiere casar usted todavía con esta novia a pesar de todo lo que le estoy enseñando? Y me dijo, sí. Y bendito Dios, porque el hombre se arriesgó y si ellas se arriesgan, hermano, a cumplir y a llevar este compromiso... Pero uno se me hizo para atrás. Claro. Uno de los matrimonios se me hizo para atrás porque yo tengo que hablar la realidad. Así de fácil. Porque, ejemplo, el hermano Carlos, él es dueño de toda esa propiedad. Alcatarse con la hermana Teresita, la hermana Teresita pasa a ser dueño de todo, amén. Amén. Y cuando yo le dije a este al hombre, dice, párense un momento. Esto no es así, porque esto yo ya lo tenía. Le digo, no, la ley dice esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, hijo, pues no me caso. Tranquilo que yo no lo estoy obligando ni nadie está obligado a hacer cosas que uno no quiere hacer. Pero así es, hermano. Si el hermano nace casado con el hermano, pues ya sabe que las ovejitas que están allá son de los dos. Y no puede vender una si no va con el compromiso, con la responsabilidad de ella. La mitad cada güey. Entonces, hermano, vuelvo a preguntar. ¿No hay nadie que le esté a ustedes obligando a bautizarse? ¿No? Por su propia cuenta. Entonces, si es así, hermano, pues yo voy a descender a las aguas con ellos y con mi hermano Carlos también. Amén, amén. Amén. Y con ellos, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿También? ¿También? Ya, 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 ya. Tampoco, ningún problema. Sí, claro, porque una tiene 18 y la otra tiene 19 años. Ven, o ven, que tiene 18. Vaya, hermana, también. Amiga, que ella tiene 18 y ella tiene 18. Entonces, voy a pedirle a mi esposita que venga y descienda con ella por aquí, por favor. ¿A dónde? Si hay alguien que quiera meterse también con nosotros, pues se puede meter. No tengo pegado ahí. No tengo pegado ahí. No tengo pegado ahí. Gracias.